Un profundo agradecimiento al señor presidente, a la señora Cordero, al señor Alejandro, aquí presente con nosotros. Ahora sí que tenemos un gobierno futuro que sí nos transmite la esperanza de poder llegar al paradero de nuestros hijos. Una gobernación donde no va a haber espías, así lo dijo nuestro presidente electo. Compañeros, no vamos a sufrir cuando, si recuerdan cuando los espías nos seguían a nosotros hace dos años, tres años, ya no, ya no va a haber eso. Qué bueno que nuestro presidente, ¿verdad?, va a dar esa posibilidad. Ahora, eso que nosotros hemos buscado durante estos cuatro años de sufrimiento, aquí lo vamos a encontrar, aquí sintemos que vamos a llegar, ahora queremos, a pesar de que ahora este día, 26 de septiembre de 2018, estamos llegando a los cuatro años, pero también es un día emblemático para todos los padres y madres. Hemos frío, juntos, hemos pasado hambre, hemos pasado frío, hemos pasado soles calientes, hemos pasado lluvias, mojados, marchando, gritando. Y eso también nos ha llenado de rabia, porque no hemos tenido un gobierno que se haya preocupado por este caso de los alumnos, de nuestros hijos, de nuestros 43 muchachos, que estamos esperando con ansia, con una gran ansia de abrazarlos y de besarlos y decir, te quiero, mi hijo. Eso estamos esperando, escúchenos y quisiera decir más, pero yo lo que puedo decir es que les agradezco y que sintemos una gran esperanza y que así va a ser, porque si no, de lo contrario, yo, personal, prefiero morirme y no seguir viendo a estas madres, cómo sufren, cómo se debaten en el dolor. Cuando mi esposa me pregunta, ¿qué vamos a hacer si no encontramos a nuestro hijo? Se me parte mi corazón y quisiera decir una mentira, una esperanza, pero no puedo decirlo, no puedo engañarla. Si es tú, la gran rabia, por tanto tiempo perdido, por no tener a mis demás hijos en casa, porque no los puedo, nosotros andamos saliendo y eso los hemos dejado, casi se puede decir que en el olvido, por andar buscando a nuestro hijo. Esa impotencia, esa rabia de ver al gobierno como obstaculizó, nunca, en ningún momento nos dio esperanza. Siempre decían que si es trabajado, ni trabajado, ni trabajado y nunca hizo nada, solamente decían. Pero muchas gracias, nos vamos a ir de aquí, a la marcha, pero con un corazón tranquilo, lleno de esperanza y también nuestras familias donde se encuentren, también sienten, también ven esa luz de esperanza. Dios quiera que podamos abrazar a nuestros hijos, Dios quiera que sí lleguemos a la verdad. Muchas gracias, gracias por este día, es el primer día en todos estos cuatro años que los padres nos sentimos con esa esperanza. Es el primer día que un gobierno nos dice, sí, les vamos a ayudar, sí, vamos a saber la verdad. Es el primer día y por eso estamos contentos, estamos con el corazón lleno de esperanza. Y sin justicia no hay paz, para los padres sin justicia no hay paz. Muchas gracias, de corazón.